muy buenas amiguetes ojerosos domingo de playoff domingo de previas dos partidos para esta noche enseguida pues las traemos pero antes repasamos bueno voy a ir vaya dos palizas de los equipos que vilaron el factor cancha la semana pasada y lo mantienen no con estas dos victorias si miami bueno los knicks no tuvieron el día no vamos a decirlo muy mal en el tiro es un 34% acierto en el tiro casi igual de creo que sólo dan 15 asistencias en todo el partido 13 pérdidas de balón fue un absoluto desastre en el triple super mal bueno volvió jimmy balder en miami 28 puntitos este hombre pues como si no estuviera mal porque venía de esguice tobillo es tremendo lo de batre es tremendo a de vallo también mejor un poquito pero es verdad que miami en ataque tampoco es que estuviese no sabes superlativos ni mucho menos es que miami para ganar los partidos necesita esto se ha dejado al rival en 100 puntos o menos que es lo que están haciendo muchas veces en estos en estos playoff y lo que nos ha acostumbrado también después a lo largo de estos años bueno el partido que pudimos ver en youtube también por aquí por youtube en directo y y que es warriors una paliza una paliza a ver si me pregunta realmente por qué ganaron los lakers de 30 me cuesta sabes me cuesta argumentar yo creo que el partido de warriors en líneas generales fue malísimo es podemos salvar a carri no quizás un poco las faltas también clave creo yo no de dream on green de ya michael green muy bien anthony davis el apagón en el triple de clay thonson por ejemplo 13 44 las muchísimas pérdidas de balón de los jugadores de los warriors y luego también una actitud de verse el partido perdido y dejarse arrastrar no creo que hubo un momento en el tercer cuarto en el que dijeron hasta aquí hemos llegado vamos a pensar ya en el cuarto hay que llevarse uno de los dos partidos este ya lo hemos perdido vamos al siguiente si en los leques muy bien d'angelo ras en el inicio anthony davis prácticamente todo el partido siendo diferencial en ataque y en defensa lebron james en el momento tuvo que tirar del carro se puso a tirar del carro no sé está bonita la eliminatoria porque cada partido es un cuarto partido entre filadelfia 76ers y boston celtics de momento 1 a 2 para boston han remontado dije yo lo tengo que decir dije yo si hay un equipo que puede remontar es boston con dos partidos muy buenos muy similares también te diría de boston y dos victorias no hoy yo ya adelanto que les vuelvo a poner el mismo porcentaje porque porque los sigo viendo favoritos temas dudas bajas en beat cuestionable jugó el tercero yo creo que va a jugar el cuarto sí o sí pero ya repito no está al 100% está bastante evidente y en los celtics bueno blake griffin es cuestionable aunque esto no tiene relevancia y smart también es cuestionable creo que ahora por un esguince de tobillo le está pasando de todo a marcus es mar en esta serie problemas en el hombro en el en todos lados en el pecho también sufrió un golpe pero está jugando smart y yo también lo pongo en el quinteto porque creo que creo que va a jugar bueno voy a empezar por filadelfia es un partido clave obviamente porque si pierdes pues te pones 1 a 3 con dos partidos restantes en boston muy complicado un 3-1 contra los celtics no no creo que lo puedas remontar de ninguna de las maneras la verdad entonces creo que es un partido fundamental para filadelfia cositas que tienen que mejorar bueno lo primero filadelfia en la regular season fue un equipo que podemos catalogar de de bueno de potente en defensa en esta serie no están sabiendo dar respuesta al ataque de los celtics están totalmente hundidos las transiciones en defensivas son inexistentes prácticamente yo no sé qué le está pasando a filadelfia pero boston está anotando con muchísima facilidad el otro día creo que son 114 puntos yo dije que tienen que dejar en menos de 110 105 puntos a los celtics más que todo porque boston está haciendo una defensa muy buena en estos dos últimos encuentros es una defensa prácticamente podemos decir de élite no entonces filadelfia necesita mejorar ahí en defensa ya sea por actitud o como sea no pero no te pueden meter otra vez 115 120 puntos si no lo tienen muy muy complicado señor james harden la barba muy señalada hizo un primer partido estratosférico podemos decir sin envid metió 45 puntos boston supo ajustar la verdad en el siguiente en el encuentro dos y el otro día en el tercero pues más de lo mismo harden muy además muy dubitativo me recordó y a más gente porque lo he leído por ahí un poquito a vencimos con muchas dudas entrando a canasta incluso esas bandejas tan fáciles que hace james harden pues sacaba fuera el balón totalmente ido no sé qué le hace falta a harden si le hace falta que le den un toque o que le digan oye que eres que eres harden tío despierta no pero no no estuvo nada fino la verdad y luego en defensa le buscan muchísimo le buscan muchísimo entonces es doble doble problema pero creo que no debe ser el único porque maxi maxi está tirando bastante mal tobías bueno el otro día tiene problemas de faltas pero hay que pedirle más a este tipo de jugadores a un tío como tobías que está parecido un poco todavía no sé si metió 67 puntos pero es que no recuerdo más de 23 canastas con la buena eliminatoria que hizo en primera ronda pues muy muy mal la verdad tobías luego lo de envid no lo comentado antes cuestionable no está bien yo le vi cansado al final en la segunda parte estaba el hombre cansado pongo ahí tocado hombre es que él lo ha dicho no que para estar al 100% debería de parar un mes un mes señores entonces pues está jugando porque porque tiene que jugar no pero al final lo dicho no envid al 50 al 60% no sé si es bueno para para filadelfia y luego te digo una cosa el pabellón esto de jugar en tu cancha y que el pabellón esté prácticamente en silencio parecía que habían perdido el partido antes de empezar no me gusta nada el ambiente de del pabellón de los sixers poquito de más ruido no y más más que todo porque luego te veas te vas al tiri garden y ahí sí se nota muchísimo no la el factor cancha creo yo por parte de los celtics entonces hoy la gente tiene que estar enchufada necesitan ganar como sea pues le pido un poco más al público no también y en cuanto a celtics voy a ser muy rápido porque lo he dicho no en el tercer partido que hicieron lo mismo que en el segundo les salió muy bien en el en el segundo encuentro pues repitieron no la defensa como pilar absoluto lo tienen muy claro lo que hacer básicamente es marcar a jardín o sea todos están mirando a jardín y ambiz de hecho ambiz vimos emparejamientos un poco extraños incluso en algunos momentos se emparejó con hombres más más bajitos con con smart incluso no pero siempre llega una ayuda entonces los celtics saben que si no aparecen ambiz bueno si no aparecen bien no si minimizan ambiz y minimizan a jardín esto está prácticamente hecho teitún como líder teitún el otro día bastante bien exceptuando el triple pues yo creo que hizo un buen partido y sobre todo en los minutos finales en los 3-4 minutos fue el líder de los celtics yo creo que no falló ninguna canasta muy bien no que siempre se le achaca un poco el tema del clash el tema de los últimos minutos de los partidos pues el otro día bastante bien el señor teitún hay que decirlo lo de la rotación que también cambió en el segundo partido en el primer encuentro por ejemplo gran williams no sé si jugó tres cuatro minutos en el segundo ya jugó bastante y en el tercero también no es el quinteto más más brockton más gran williams más robert williams yo creo que es una buena rotación de 8 la verdad han acertado ahí y lo dicho no smart cuestionable yo creo que va a jugar pero es importante atentos a la última hora me parece fundamental el papel de smart y de derrick white te han cambiado los dos también con respecto al primer partido muy pesados en defensa es que se habla mucho de la defensa de smart pero la defensa de derrick white también es muy puñetera es un tío que fin muy pesado como solemos decir aquí yo espero un partido igual a dt creo que filadelfia tiene que subir una marcha más sí o sí porque se la está jugando 3-1 básicamente es un game over aquí pero le tengo que dar favoritismo a los celtics porque creo que llevan dos partidos muy serios a ver si no les entra la empanada no esta empanada de defensa si no aparecen maxi harris y compañía yo creo que los celtics son capaces de llevarse otro partido de filadelfia y me voy hasta el footprint center en fénix los sanz reciben en el cuarto partido de la serie a den bernard ex el último encuentro hace dos noches lo ganaron los sanz también en este mismo escenario 121 114 los dos primeros los ganan los nuggets en denver 125 107 97 87 esos dos primeros partidos pues una muy buena versión en defensa no que supo pues a qué jugadores tenían que tapar el otro día yo creo que puede ser igual pues esto que hablamos siempre de ese tercer partido de relajación porque te ves con un 2-0 la misión es ganar uno fuera pues hoy tiene que ser ese día no hay que sacar un partido un partido fuera para para tener las cosas mucho más fáciles y luego poder sentenciar en tu casa necesitan eso la subida de nivel en defensa yo quiche está a un nivel superlativo el otro día es que aclaró como buker hizo el partido que hizo pues se habló poco de lo de yo quisco es que acabó con 30 puntos 17 rebotes 17 asistencias números creo que creo que nunca ha visto sé esto de nicola yo quis nunca ha visto en un pivot es es brutal lo de este señor los minutos en él se notan demasiado de hecho en el de en el último cuarto hay un momento que se sienta yo quis nada muy poquito tiempo y hay un parcial de 10 12-0 por parte de los sanz es importante que cuando no esté cuando no esté yo kits el equipo sepa sepa un poco no que es lo que tiene que hacer a que tiene que jugar pues yo que sé buscar más el triple no quizás ser más protagonista michael porter y a mal murray pero con más inteligencia más cabeza y sobre todo defender cuando no está yo kits hay que defender controlar el ritmo del partido no puede ser que de bing buker y kevin durant campen un poco a sus anchas puedan correr a no te encanastas fáciles te pillen en defensa desprevenidos creo que los nuggets tienen capacidad para para hacer esto y lo dicho sobre todo ahogar a durante y buker y el que tenga que jugársela que sea otro la defensa de aaron gordon sigue siendo buenísima sobre que bien duran el otro día duran se queda en 12 de 31 en tiros los dos últimos partidos de durante en el tiro son realmente malos se va a muchos puntos porque va bastante a la línea de tiros libres pero los números están ahí no es 12 de 31 es lo que hace el otro día si llega a ser por el partido no se saca esa es la verdad y 10 de 27 en el anterior está duran muy bien defendido por aaron gordon también exigido en defensa haciendo bastantes faltas así que cuidado con kevin durant porque se puede vamos que puede tener problemas en este aspecto y la capacidad de reacción lo comentado ya creo que estos nuggets pueden perder de 15 16 17 puntos no los puedes dar por muertos hoy creo que vamos a espero no ver no ver eso no o sea no espero que se les vaya sanz de tantos puntos que lo controlen más que estén más metidos en el partido pero en el caso de que se les vayan son capaces de reducir distancias en muy poco tiempo porque tienen muchos jugadores involucrados hablamos del banquillo el otro día luego no estuvieron bien pero a mí el banquillo de los nuggets me sigue pareciendo bastante diferencial la verdad ese los dos sabrán el otro braun y jeff ring creo que pueden hacer buenos minutos así que confío en ellos por parte de los sanz es que necesitaron de 86 puntos y 17 asistencias entre buker y durant como he dicho durant no estuvo del todo bien en porcentajes el que estuvo el que hizo el partido perfecto en la previa digería del partido perfecto pues 20 de 25 en tiros a canasta hizo buker se echó el equipo a las espaldas se convirtió por momentos esto en un buker ya mal murray eso no le interesa a los nuggets creo yo tiene que ser algo más en equipo y nada no sé yo si debe en buker está capacitado para volver a hacer un partido así dos noches complicado es complicado es que sería que qué le hacemos le ponemos ya el go out a el tira de in buker es que sería demasiado no sé es que no sé qué decir la verdad porque es que vamos a ver lo mismo son alrededor de 60 lanzamientos entre estos dos jugadores al final todo depende de ellos en ataque si no tendrás que buscar un partido mucho más en defensa porque porque enfrente sí que sí que hay sí que hay más jugadores que pueden hacerte daño ayton muy mal hablamos ya de en otro día sigue mal superado en esa defensa sobre yo kits muy poco agresivo a la vez a la hora de forzarle no creo que tendría que ser más agresivo tratar de buscar faltas ayudar un poco a duran con aaron gordon no sé yo lo veo desdibujado a ayton de hecho los últimos minutos ya ni los juega yo le veo como si estuviese jugando un partido con sus colegas no lo entiendo y luego te hace una buena defensa a lo mejor contra yo kits y a la siguiente ni ni va por él o sea no lo entiendo yo creo que es algo más de cabeza que de porque capacidades tiene pero no no y así es que no la verdad que no lo sé pero veremos porque claro al final es un problema porque tendría que ser el tercer espada y no está en este momento no está que necesitan los sanz para mí también mejorar esos porcentajes de tres están siendo horribles los porcentajes de tres de los sanz están en en alrededor de yo creo que están en menos de un 30 30 primer partido 19 el segundo y en este último se quedan en un 32 en los porcentajes están rondando el 27 por 100 así muy complicado porque podrían sacarte los triples las castañas del fuego en el caso de que no estén ni duran ni buker no esos secundarios y aquí no lo estamos viendo y luego lo que digo siempre acusarán el desgaste es que creo que en algún momento tiene que suceder esto es que otra vez 43 minutos de durante y de y de bing buker en algún momento de esas piernas tienen que empezar a fallar y sí que hemos visto como monte williams el último encuentro cambia la rotación por fin pero más de jugadores normal es que menos mal menos mal porque decíamos dónde está tígui warren dónde está tres ross sobre todos estos dos jugadores samet también lo incluye la rotación que venía jugando muy poquito apenas minutos de la basura y el leñador landey pasando por encima de billombo veremos que son capaces de aportar la verdad que con tan poca regularidad poco puede hablar de ellos sabemos que tígui warren es un jugador súper anotador pero esta temporada no ha tenido regularidad podría ser un buen apoyo a la hora de anotar pero yo tengo que seguir dando favoritos a los náguez no me fío de ese de esa segunda unidad y jugadores secundarios de los sanz creo que los náguez van a subir el nivel defensa no espero esos 121 puntos de de los sanz yo quiche es absolutamente imparable y si los jugadores que le rodean están involucrados y esos minutos sin su estrella saben solucinarlos para mí esta noche de los náguez tendrían que ganar el partido y hasta aquí las previas del domingo noche de playoff voy a agradecer a la gente como siempre los likes bienvenidos a los nuevos los que comentáis cada día se agradece muchísimo nos ayuda a crecer nos da visibilidad esta noche no sabemos si estaremos en tweets seguramente no esa es la verdad nos vamos a engañar de todas formas atentos a redes muy atentos a nuestras redes si no nos vemos esta noche por allí volvemos mañana seguro por aquí por youtube con más previas chao chao